Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura vamos a hacer un video un poquito retrotrayendo figuras que han pasado por Isidro Metapan En esta ocasión nos vamos a concentrar únicamente con jugadores creativos, más que todo los que pasaron por el medio campo Desde ya les digo que si alguien se me queda en el tintero ustedes pueden comentar por acá abajito para leer sus opiniones y abrir el debate futbolístico Voy a aclarar que únicamente son mediocampistas, obviamente los creativos pueden estar en otras zonas del campo Pero me he concentrado en eso porque digamos que más o menos podemos decir que la mayoría compartían una posición similar Dicho eso también me gustaría saber quién creen ustedes que ha influido más en la historia de Isidro Metapan Y así lo haremos con otros clubes en otros debidos momentos Así que arranquemos entonces con Eliseo Cheyo Quintanilla El famoso Cheyo que llegó a estar incluso en selección nacional Militó en Isidro Metapan entre el 2012 y el 2013 jugando un total de 39 partidos Anotando 5 goles y ganando un título por penales Es decir que las estadísticas las ha sacado de Transfermark para poder apoyarme un poquito en cuanto a los números Bueno, el hecho es que Cheyo Quintanilla todos sabemos la zurda que tenía el mediocampista de Metapan Pasó por varios equipos, tenía un muy buen golpeo de tiro libre, cobraba penales Tenía muy buena visión de juego para el último pase y particularmente me parecía que sabía atacar los espacios interiores Donde los rivales dejaban pues digamos que porciones de césped con muchísima más claridad Él aparecía por ahí, siempre ganaba el espacio y a partir de ahí empezaba a generar poco tiempo quizás lo de Cheyo Quintanilla en Metapan Y por eso lo he colocado por acá En el siguiente escalón un futbolista que tiene un poquito más de partidos Víctor Merino el famoso pega Dubón Quien militó a Isidro Metapan entre el 2013 al 2015 jugando un total de 51 partidos y ganando 3 títulos Que, si no mal recuerdo, esos 3 títulos corresponden al tricampeonato que consiguió Isidro Metapan con el mando de Jorge El Zarco Rodríguez en su momento Creo que el pega de los jugadores que vamos a ver aquí era el futbolista que menos necesitaba correr para poder generar peligro El pega tenía un toque finísimo, muchísima frialdad, cobraba penales de igual forma y lo hacía Pero con, no sé si tenía horchata en apenas y no sangre, pero lo hacía con una frialdad impresionante Siempre cobraba muy bien, ya digo que tenía un último pase y un penúltimo pase sobre todo Muy bueno para Metapan, sabía dónde tenía que colocarse para poder hacer fluir las jugadas Muy bueno lo de Víctor Merino el pega Dubón En el siguiente escalón vamos a recordar, creo que este sí tiene incluso un mejor recuerdo por la afición metapaneca Y es José Odir el Chino Flores, quien estuvo en 4 etapas en Isidro Metapan A diferencia de los otros digamos un poquito más repartidas La primera de ellas fue en 2010, luego entre 2014 y 2015 La siguiente entre 2016 y 2017 y finalmente entre 2020 a 2021 Jugando un total de 148 partidos con la institución Jaguar En los cuales anotó 32 goles y ganó 4 títulos Si no estoy equivocado, fueron 2 bicampeonatos A ver, el Chino Flores quizás no era un 10 como tal A diferencia de lo que sí eran Cheyo Quintanilla y Víctor Merino Dubón Pero podía ocupar diferentes zonas en el medio campo Podía jugar más de interior, podía jugar al lado del doble pivote, podía jugar más adelantado Se movía en todo el medio campo, tenía un golpeo muy bueno De larga distancia sobre todo, marcó muchos goles de tiro libre Incluso, y creo que en este sentido bastante más parecido a Cheyo desde este punto de vista Que marcaba de tiro libre y también marcaba de penal Llegó a ser el cobrador oficial de los penales de Isidro Metapán durante bastante tiempo Compitió en torneos internacionales con el cuadro calero Y me parece que siempre que llegaba a la institución Era de los mejores refuerzos para Isidro Metapán Al ser interior mezclaba mucho en el juego Le daba fluidez al mismo Y creo que el Chino siempre era fundamental Para que Metapán pudiese aplicar ese estilo de posesión Que lo caracterizó en sus años dorados En el siguiente puesto, ya llegando Únicamente vamos a presentar 5, por cierto No sé si lo había aclarado Y vamos a mencionar, creo que el más reciente En Isidro Metapán Marvin Monterrosa El único de todos estos jugadores Que fue canterano de Isidro Metapán Surgido propiamente de las fuerzas básicas del conjunto calero Militó entre 2011 a 2017 El Isidro Metapán ganó aquel tricampeonato histórico Que incluso hoy tiene a Metapán como el único tricampeón del fútbol nacional En cuanto a torneos cortos Disputó 198 partidos oficiales Marcando un total de 33 goles Yo sé que aquí habrá, y es cuestión de gustos A mí me parece que de los 5 que vamos a presentar Marvin Monterrosa es el mejor de los 5 Al igual que el Chino Flores tenía la capacidad O más bien tiene, porque sigue jugando en la actualidad De poder desempeñarse en diferentes posiciones En un doble pivote Un poquito más anclado para dar buena salida de juego Para distribuir Luego como interior Para que el juego fluya Estaba ofreciendo líneas de pase Y claro, en la última zona del campo En el último tercio Jugando más como 10 Dándole claridad Y que le daba mucha claridad e imaginación A Isidro Metapán De hecho, de esas De esas veces que utilizaba la posición de 10 Nunca se me va a olvidar aquel pase Que le da Andrés Flores Para que Metapán le ganase la corona A Club Deportivo Paz En aquellas finales En las que los Jaguars ganan 1 por 0 Al conjunto Tigrillo Y otra cosa a destacar de Marvin Creo que a diferencia de todos los demás Es el que mejor sabe O el que mejor sabía en Metapán Cómo manejar los tiempos y ritmos del partido Si el encuentro necesitaba bajarle un poco a las revoluciones Marvin Monterrosa lo hacía sin ningún problema Y cuando las jugadas necesitaban continuidad Y acelerar Era el que le podía dar ese toque de ritmo más a las jugadas Para luego ser muy dañino En el último tercio Y finalmente El último jugador que vamos a presentar en este video No podía ser otro que Paolo Suárez El jugador uruguayo Que se desempeñó durante 4 etapas en Isidro Metapán Entre 2007 a 2008 fue la primera 2009 a 2013 la segunda 2015 la tercera Y 2017 a 2019 fue la última Bueno mira Paolo Suárez al final es el más reciente De todos los que mencionamos A ver Yo creo que Paolo sin ninguna discusión Era el que se diferenciaba más de estos 5 perfiles Que estamos viendo O que hemos repasado en este video Porque aunque también era medio campista Tenía un último pase muy bueno Pero yo creo que la gran diferencia Es que Paolo Suárez era mucho más agresivo En el buen sentido Para Isidro Metapán Un tipo que presionaba Que mordía Olía sangre Y sabía Dónde tenía que estar Para mí tenía alma de delantero Paolo Suárez A pesar de ser un 10 Se movía muy bien dentro del área Acercaba a Isidro Metapán muchísimo Al gol Estuvo presente en varias De las gestas internacionales Del conjunto Jaguar A lo largo de las ligas de campeones de CONCACAF Que disputó cuando todavía se jugaba en fase de grupo Si podemos recordar Que se jugaban con 4 equipos En cada fase de grupos 7 títulos en Metapán El jugador de toda esta lista Que más campeonatos consiguió Con el conjunto Jaguar 7 títulos Más de 160 partidos Según lo que yo he podido encontrar Son 167 Pero bueno Para ser un poquito más aproximado Le ponemos así Más de 160 partidos Con la institución Metapaneca Y un total de 40 goles El hermano de Luis Suárez El hoy jugador De Nacional Que incluso tuvo su etapa Ahí entre Guatemala y El Salvador Si no mal recuerdo En los cremas del Comunicaciones Donde también dejó Digamos que buenos momentos En la institución Chapina Paolo Suárez Ya digo para mí Creo que aunque me gusta más Marvin Monterrosa Paolo Suárez Podríamos decir que Si no más Por lo menos igual De significativo Que Marvin Por los títulos que consiguió Porque era la figura De ese Isidro Metapán Y porque me parece Que Paolo Suárez En Metapán Si que llegó a ser El mejor jugador De la liga salvadoreña En varios torneos A diferencia de otros Tal vez Marvin Monterrosa En algún torneo puntual Pero Paolo Si que llegó a ser En varios de ellos Y por eso lo colocamos En este escalón Estos son cinco De los jugadores creativos Que pasaron por la institución De Isidro Metapán Ya digo Puede haber más Y para eso Les toca a ustedes Colocarlos acá abajo En los comentarios Yo coloqué Los que mejor recordaba Y quizás Los que más me gustaron De mi corto recuerdo Por decirlo así De Isidro Metapán Si ustedes tienen más Ya digo Por acá abajo Lo pueden comentar Y si les gustó El video Dejen like Y compartan Para que más gente Nos acompañe Y si todo va bien La próxima semana Volvemos con más videos De nuestra liga mayor De fútbol Para hacer una previa De lo que será El Verdes Contra Alianza Un saludito para todos Cuídense mucho Chau 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 chau